En una meseta se ha convertido el descenso constante del nivel de infectación de la pandemia en la región aramontina. Casos positivos por jornadas por encima de 10 y por debajo de 30 reflejan 19 enfermos como promedio diario en las últimas semanas. La tasa de contagio decrece sistemáticamente hoy a 46. En los municipios por encima de la media provincial, Minas, Nahazas, Himaguayú, Santa Cruz, Sibanicú y Guaymaro, no presentan números alarmantes. No se reportan fallecidos ni pacientes en terapia intensiva. Se anuncian 245 focos y en la vacunación se siguen aplicando cientos de dosis, sin embargo, no al ritmo que el territorio necesita. En el Grupo Temporal de Trabajo Provincial se analizó la marcha del proyecto social en los barrios, que incluye la reanimación de 64 comunidades vulnerables de diferentes municipios y donde además de enriquecerlos espiritualmente, se trabaja en mejorar las viviendas, los caminos, escuelas, bodegas, redes hidráulicas, instalaciones de la salud, la cultura y el deporte, entre otras. En este importante programa, expresó Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, hay que unir voluntades y la respuesta no se hizo esperar. Autoridades del partido gobierno en los municipios dijeron contar con el apoyo de factores de la comunidad y las empresas radicadas en el entorno. Y todos, todos juntos, transformar el poblado, reanimarlo y hacerlo avanzar con mayor rapidez. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.